Cuando supe de ti, aprendí lo más hermoso. Me enseñaste a sentir un gran amor. Eres mi bebé y eres todo para mí. Quiero que siempre tengas lo mejor. Lo mejor de ti para él. Y Nestlé, el primer cereal del bebé. Ahora, nuevo Nestlé trigo con plátano y manzana a partir de los seis meses. Nestlé, el primer cereal del bebé. Es de Nestlé. ¡Gracias!